De arena y sal de agua marina, de media tarde y nuevo empiezo De ausencia que un buen día termina, de todo esto haré un regreso De lluvia dulce y de la hermana, reticencia del verano De mis mareas hasta tu orilla, de la distancia hasta tus manos Renaciendo en restos de aquello, que un día fuimos ante el sol Regresaré cuando despiertes, si es que un sueño no me llegó Del retornar de haber viajera, de mar cantando a media voz Volveré un día como se fuera, la luz que huyera de los dos Del compartir de lo aprendido, de lo vivido y lo que falta Regresará el tiempo perdido, a espera de la ola más alta Del mundo propio al mundo de ambos, de lo imposible y más allá Vendré en una tarde de luna, nombres de ti me llamarán Si navegar fuera el olvido, y si la brisa fuera el tiempo No tendría yo que andar conmigo, ni hasta en mis sueños ir despierto No fuera más que la distancia, no habría esta invisible duda No tendría más que una sonrisa, para tendértela en mi espuma De tu mirada más amante, que fue mi guía en la oscuridad Será ese faro rutilante, para que pueda regresar Brillará un séquito de estrellas, en el índigo azul del cielo De olas que irrumpen y destellan, en remolinos de tu pelo De un día de muelles y de deseos, y de mal tiempo que se fue De recobrar lo que el olvido te ha borrado Solo entonces volveré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!